¿Dónde estás? Estos sueños que ya no pudieron ser y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una nada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Te extraño como anhelo abrazarte Y fundirme en ti y encontrar la libertad Y por fin aceptar que mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No lloraré jamás por nada Y ahora mírame aquí, estoy sufriendo por ti No sé qué voy a hacer para olvidarte Tu amor es una nada clavada en mi corazón Y si cierro los ojos, aún así te veo Hoy te extraño como anhelo abrazarte Y fundirme en ti y encontrar la libertad Y por fin aceptar que mi vida sin ti No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no, no es igual No, 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 no Gracias por ver el video.